Su actividad para este domingo consiste en revisar el video para ver cómo generamos las instrucciones DDL, definición de datos, con las cuales vamos a crear la estructura de una base de datos. La actividad consiste en que el diseño lógico al que llegaron en la práctica anterior lo trasladen a una base de datos propiamente dicha. Me van a tener que enviar para esta práctica su archivo PDF con el modelo conceptual actualizado con base en las observaciones que les hice la vez pasada, el modelo relacional actualizado y las instrucciones SQL para crear la base de datos. También, todos los integrantes que trabajen en su equipo deben crear la base de datos con su cuenta de Cleaver Cloud, utilizando el MySQL WorkBranch. Aparte de estos archivos que me van a enviar, me tienen que enviar, se los voy a compartir aquí en la pantalla. Bueno, aquí se va, quedá bien. Ok. Ok. Um. Ok. Cada base de datos que ustedes crean en la parte de información tiene un URI. Este URI tienen que copiarlo y me lo mandan, ¿va? Y ahí le ponen, no sé, por ejemplo, si es el equipo de Juan Cabrera, le ponen URI de Juan Cabrera y la pegan. URI de Adriana y la pegan. URI de Juan José y la pegan. URI de Lorena, creo que sí es Lorena, la otra integrante, y la pegan. Y así con todos los integrantes, ¿va? Yo no voy a revisar los cinco o seis bases de datos de su equipo. Voy a seleccionar una al azar, otra vez, sin ver nombres. Y esa es la base de datos que voy a revisar a nombre de todo el equipo. Si un integrante no participa en su equipo, pues con la pena, chicos, no lo incluyan. Porque si de puro churrazo yo entro, reviso la base de datos de esta persona y no está implementada, pues ahí van a tenerles problemas, ¿va? ¿Dudas? ¿Este video lo va a subir, profe? ¿Perdón, Irma? ¿Este video lo va a subir? Sí. Es que creo que los alumnos de mi equipo no están, entonces. Ah, sí, Irma. Sí, sí, sí. Voy a subir la sesión de hoy. En unos minutos. Nada más aquí, espero que el Zoom termine de transformar la grabación. Y una vez que termine de transformarla, la cargo a YouTube en el canal. ¿Va? Gracias, profe. Está muy bien. Sí, gracias, profe. Ok, hay personas de todos los equipos, ¿verdad? ¿Tengo alguien del equipo uno? Yo. Yo. Ok. ¿Equipo dos? Yo. Ok. Aníbal, Aníbal. Ok. Tres. ¿Equipo tres? Y se le mandó mensaje, pero creo que no sirve su micrófono. Ah, ok. Ok, aquí lo veo. Ok. ¿Equipo cuatro? Solo yo. Va. Cinco. Yo. Va. Cinco por cinco, veinticinco. Solo tenía cinco equipos, ¿verdad? Sí. Sí, porque nosotros somos el equipo. Ok, ok. Bueno. Ok, pues entonces así estaría la actividad para la siguiente semana. ¿De acuerdo? Cualquier cosa, les digo, yo subo el video hoy. Estamos en contacto. Tengo... Tengo, tengo, tengo clase con ustedes el día sábado. Yo creo que el día sábado nos dedicamos, pues dos horas a ver conceptos del temario y una hora para revisar sus avances, verificar si tienen dudas, etc. ¿Va? ¿Va? Ah, está bien. Sí, no puedo. No. No. No.